Pueden comprar lo necesario, ellos van a bajar, las personas hay que concientizarlas, porque hay muchos agricultores que votan, que votan los productos, porque el gobierno no está subsidiando, no lo quieren bajar, por eso son pagados, pagados por lo que se llevaron los cuartos. Con relación a las frutas, los aguacates, los guandules, los limones, las chinolas, están súper baratos, porque eso es por temporada, la fruta es por temporada, pero con el aceite, con el arroz, sí se deberían tomar medida. Mi opinión es que nosotros aquí tratamos de vender lo más barato posible, para que las personas...